...a Daimara, más tres Valencia Basket, buscando el alio, eso es marca de la casa, Kyle Alexander que le encantan este tipo de acciones. Sí, ahí creo que ha sido del Preperit, ¿no? El pase, el Preperit, excelente pasador, leo muy bien todo este tipo de situaciones, tanto después del bloqueo directo como del bloqueo indirecto, y ahora hay más...